Te fuiste aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Te supliqué, quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportar Te fuiste aquí, todo ha acabado Llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Fuiste de aquí, todo es ilusión Y dando las huellas de nuestro amor No creo que te abrazo una vez más Me despierto ya, no está más Me estoy ahogando en el vacío No, te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón